Imaginemos que dentro de dos años decide no presentarse, ¿qué futuro laboral le espera al señor Perdiguer? El mismo que antes de entrar en política, el mismo. ¿Qué? Poder vivir, quiero vivir. Tengo la gran suerte, como vida de deportista, tengo la vida resuelta. Me hace la bautica para vivir. Me preguntaría si quiero trabajar, no quiero trabajar, o me quiero ir a mi casa tranquilamente a pasear mi perrito. Es un primer girado, vamos. Bueno, es que recuerda que mientras otros erais jóvenes y estaban de fiesta, yo me dedicaba a entrenar, a entrenar, a cuidarme. Tuve la gran suerte que en mi época de deportista, pude ganar dinero simplemente como poder vivir de ello. Por lo tanto, no tengo esa necesidad de tener que vivir la política como tienen otros, y por eso se aferrará a ser político. Yo tengo la gran suerte de poder hacer lo que quieras, que es algo muy importante, y que me he ganado mientras he bajado en Porto, tiempo de hora, nevando o lloviendo, mientras yo llevaba del frío que tenía o que me jugaba la vida en el sprint, cuando me he quedado muchísimas veces. Por lo tanto, uno en su vida tiene las elecciones, yo elegí dedicarme a ser deportista profesional, y tuve la gran suerte de me tener que desear un futuro, ya que mi carrera de deportista me ha hecho que mi vida futura sea mucho más fácil que la entrevista. Dos años de gobierno PSOE de Ciudadanos, en 2023 habrá nuevas elecciones, y el señor Perdiga no se presentará con Ciudadanos también. Tú imagínate, que han pasado dos años, y ya simplemente que este equipo de gobierno, desde donde soy un vicealcalde, me haya presentado cuando la pandemia, el Plan Sánchez de Ayuda, que recuerda que dimos 100 millones de euros para la gente más necesitada, y que ahora hace dos semanas me ha presentado el Plan Sánchez Impulsa. Un Plan Sánchez Impulsa donde la mayoría de las delegaciones que están incluidas en este Plan Sánchez Impulsa, vamos a hacer 115 actuaciones con una modificación de crédito de 25 millones de euros, que es una burrada para mejorar este municipio en el cual yo soy partícipe. El ministro que me dice, estoy cambiando Sánchez, estoy mejorando Sánchez, estoy ayudando a que la vida de la administración sea mucho mejor. O sea, estoy orgulloso del municipio y de lo que hace este tipo de gobierno. Me gusta que haya ampliado el argumentario político para la pregunta que le he hecho. Vuelvo a repetir la pregunta, dentro de dos años, es que hay gente que incluso habla, que va a fundar usted un nuevo partido, que se va a ir de Ciudadanos, y que va a ser una auténtica revolución aquí en el municipio. Bien, esa tarde a las 7 tengo el acto de San Juan de la Policía. Te confirmo que estoy en ese acto. El sábado ya tengo dudas, no recuerdo lo que tengo, de aquellos años de vida, ¿vale? Actualmente estoy en Ciudadanos, estoy en el equipo de gobierno, que tenga una esposa para el municipio, que sabe lo que te prepara el destino. Pero ahí estoy, lo tengo en claro, que estaré donde quiera mi opción. Por tanto, no pone la mano en el fuego con que dentro de dos años se presentará con Ciudadanos a las elecciones municipales. No pongo la mano en el fuego en lo que veré el lunes. O sea, lo que te digo, si el lunes no tengo que ver la agenda para qué hago. De aquí a dos años me voy a usar más la política, me voy a usar menos. Puedo hacer... Y además, quiero recordar, que no sé si ya en estos dos años hemos cumplido con el contrato del programa de gobierno. Y en los años que restan, digamos al 100%, que es lo que deseo, tendría que plantear si quiero seguir política o no. O sea, uno cuando entra política, sabe para lo que entra, pero es no para el tiempo que estará. Yo entré para cuatro o ocho años y llevo catorce. ¿Vale? Desde aquí a dos años lo que tengo claro es que estaré donde haya una política de sentido común, una política de trabajo, que lo importante es el trabajo, si no lo olvides, una política donde no se mientan los vecinos y me sean responsables.